Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eva María Beristain y hoy Esté y yo les traemos un video muy especial. Voy a hacer una video reacción a la vez que actúe en lo que callamos las mujeres. Igual y si no se hace muy largo el video, puedo incluir actuaciones que he tenido en otras partes. La verdad no sé si sabían esto de mí, no sé si sabían que soy actriz o que estudié la carrera de actuación. ¿Qué? Sí güey, estudié actuación tres añotes en Casa Azul. Antes yo soñaba conocer una actriz súper reconocida tipo Silvia Pinal. Ya sabes que son súper respetables y súper serios, la verdad que el mundo de la comedia ni siquiera me había cruzado por la mente. Y ahorita mírenme nomás, pasándola poca madre todo el tiempo. No, es que ya valió verga güey. No, ya valió madre. Pero ya sin más preámbulo, vamos a darle esta madre que yo también me quiero ver. De entrada se trata de una morra que era como malportada y así. Y yo andaba con el hermano de esta chava que era la universitaria. No necesita nada, ganamos con uno a tres y nos saca otra. Está ahí la pichada con el tipo ese. Ya se le pasará mujer, ya. Confía en tu hija. Ya terminé, mi hija. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¿Tienes ganas de ella? Sí, me voy a comer. Güey, ¿en primera qué pedo con cómo me veo, güey? O sea, no mames. ¿Qué? Olvida. Nos vemos luego, ¿va? Espérame, espérame. Sí me veo súper diferente. Aunque siento que no me veo mal. Aparte también cuando vas a grabar siempre te arreglan de una forma que tú dices, ¿Por qué me pasaste la cara así? ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pasaste de verga, güey! ¿Por qué? No estaba actuando tan mal este. ¿Qué pedo? Espérame, espérame. No te nombres, no te vayas. Espérame. ¿Qué pasa? Para tu información, no te pedí que tú pagaras todo. Solamente pregunté si tenías... Güey, esto me gusta. O sea, mírame. Desde siempre yo muy empoderada, muy. Yo también puedo pagar mis cosas, muy. A ver, a mí todos me da pena. La playera de cuadros, pues si me hace preguntar, me va por qué estás vestida de mantenerle fonda, pero hasta eso no estoy tan decepcionada. Porque te dije de la colegiatura de Tess. Entonces, ¿qué hago, Fer? ¿Me aguanto como todos ustedes? Dime, cuando nos casemos también, ¿yo le voy a pasar mi saldo a la niña o qué? Oye, es mi hermana, la estamos apoyando, está estudiando su carrera. Nadie en la familia ha ido a la universidad, es un apoyo. Pero no es que porque ella se los agradezca, no le importa. Exacto, exacto. No estoy haciendo nada mal, está bien. Apóyame, es... Apóyame, comprende. Entiendo, Fer. Entiendo muy bien que quieras ayudar a tu hermana. Pero ¿y tú? ¿Y nosotros? Oye, ¿y nosotros, Fer? Vote verga. ¿Y nuestra boda y nuestro futuro por ella? Güey, siento que tengo la razón, güey. Ya, mándenme a la verga la pinche escuincla. ¡A la chingada! ¿Saben qué es lo que se me hace muy cabrón de ver esto? Es que neta yo me imaginaba mi vida tan pinche distinto, güey. Y ni siquiera es que esté molesta con cómo esté, me gusta mucho mi vida. Pero neta nada que ver con lo que soy ahorita. A ver. Escúchame una cosa. Nos partimos la cara para que tú vayas a un nivel. Se trata de que esta morra es súper malagradecida y está arruinando mi relación con mi novio porque es su hermano y como que todo el mundo está súper al pendiente de la niña, yo digo que la leche no la cae. Mantengo mi postura, que se va a la verga la escuincla. Ok, ya ha pasado que todo el mundo está súper al pedo para pagarle la universidad a la pinche malagradecida y esta vieja se quiere a vivir con un patana a no sé dónde verga. ¡Ay, estoy otra vez! ¡Ay, nunca lección de vestuario tan deplorable! Doña Claudia me contó lo de Tess. ¿Qué? Güey, la neta no, o sea, sí me arreglaron raro, pero no me veo tan culera, güey. Obviamente sí me veo súper diferente, pero no mamen. Es que luego yo me acuerdo, güey, que aparte siempre me daban papeles así como de muchacha o de enfermera o este que fue la verdad un poco diferente, pero neta empieces a perder la emoción porque habían pasado como cinco años, no me daban papeles más grandes y nada más era así como de ¡Hola! Tenemos un papel súper especial para ti. Y yo, ¡guau, genial que es! ¡Muchacha 2! Y yo, no digas que es especial, no digas que es especial. Si soy muchacha 2, mi papel no tiene puto nombre, güey, no digas que soy especial. O también me pasaba mucho que hacía castings como para cosas importantes, películas y así y siempre me decían de, güey, no mames, tu casting me súper encantó, fue a la mamada, estuvo súper padre. Pero siempre terminaban eligiendo, no sé, una actriz más famosa o alguien que hubiera puesto dinero en la película. O sea, no quiero decir que todo sea corrupto, pero sí importan a veces las palacas. Una vez, bien culero, güey, me pasó que me dijeron que ya me había quedado en una película. ¡Mmm! Y yo, no mames, yo estaba, no, güey, yo ya me sentía famosa, güey. Entonces yo estaba súper emocionada porque iban a ponerme tapajes temporales, obviamente, en la cara. Y yo así de, güey, voy a ser súper malote y así. Y se supone que mi primer llamado era el lunes. Y para esto, antes de ese lunes, o sea, el sábado me iban a hablar para maquillarme, pero no me hablaron, o sea, ayer era domingo en la noche y yo ya había hecho mi personaje así, ya sabes, estudiaron las escenas. Y nadie me había hablado. Marco a la productora para ver qué pedo, así de, oye, basura, se retrasó este pedo. ¿Por qué chingados ni siquiera me han avisado? O sea, yo ya me estoy muriendo de ganas que me pintarrajeron la cara y nadie me tira un pedo. Me dijo, ¿quién habla? Yo, ¿cómo que quién habla? Ya te dije, Eva. Y me dijo, ay, ¿qué pasó? Y yo, pues es que no me han dado el llamado ni nada. Y me dice, ay, hija, no me diga. Y yo, sí, no me han dado nada. Y me dijo, ¿no te avisaron? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Y soy yo, a ver, ¿por qué no le avisaron a esta niña? A ver, Claudia, te dije que le llamaras, permíteme, nena. Y yo así de, güey, eso no es bueno, o sea, ya me van a mandar a la ver. Y de hecho, y de hecho, me dice, hija, ¿qué crees? Es que entró un productor nuevo y tiene una hija que es muy buena actriz. Ya le pusimos los tatuajes y todo, ¿tú crees? Es una lástima que no te hayan avisado. Pobre cosita fea. Güey, no, mami, solamente me puse a llorar como pinche Magdalena, güey. Imagínate, güey, según yo ya la había armado, güey. Güey, ya sabes que ya presumiste con todas las ideas que yo soy una actriz famosa porque voy a hacer una película. Y de pronto, todo sin tu película y tú, bueno, sí, me abrieron a la verga. Pues quedas como un reverendo pendejo, güey. ¡Quedé como un tonto anoche! A ver, sigamos viendo. ¿No puede pasar eso cuando la gente ya está de chismosa? ¿Qué le pasa? Vive al lado, escuchó los gritos. Lo siento mucho, Fer. Mira, ya no veíamos venir eso. Lo único que no tiene es cómo mi hermana puede ser tan tonta, tan inmensa. ¿Quién lo ve? Está enamorada, así pasa. Ay, qué pasa. También estoy bien pinche emucia porque primero la estoy mandando a la verga y ahorita ya estoy de, ¿qué está enamorada? Fer, entiéndela. Bueno, ahora como ya se va, ahora sí ya estás de su lado. ¿No está enamorada? Ay, no, madre. Pues no, no es eso. Solamente digo que cuando te enamoras, así pasa. ¿Y entonces qué? Ahora sí ya nos vamos. Ahí solté una cachetada de guante blanco a este camisero de cuarta que no me está dando el lugar que me merezco. Pero sin embargo, ahí estoy de rogona. Muy bien. Vamos a casar. Ahora sí ya vamos a ser felices porque ya no va a estar. ¿Sabes qué, Fer? Olvídalo. No sé si es por los 500 kilos de maquillaje que tenían o porque estaba nerviosa o porque qué chingados, pero qué pedo con mi cero expresión. Pensé que era mucho mejor que esto. Pues lo que me aplaudo es que traía cangurera. Eso es una mujer prevenida, ¿sabes? O sea, lo mandó a la chingada y seguramente mi cangurera traiga un pañuelo por si me daban ganas de llorar. Porque soy muy lista. Pues sigue la mata dando de problemas que da esta niña. Yo la verdad esa parte la voy a adelantar porque voy a hacer estilo a mi personaje. Ahí en la serie me cagaba, pues aquí también me caga y no voy a ver sus escenas. Sí. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Hola. Hola. Mira, alma sí tengo, güey, porque yo me peleé con él, pero me enteré que su papá se puso malo y ahí fui de rogón otra vez porque en esta pinche serie nomás yo me peleo con él y yo lo iba a buscar tres veces. Nunca ha pasado una perra de ganas en la que este güey vaya... ¡Quierete más! ¡Quierete más! Que te busquen al menos una, una y una. ¡Ay, no! Vení. Salúdamelo mucho. ¡Ay, mi carita toda tierna! La verdad estaba tierna, muy maquillada, pero tierninsky. Espérame. La última vez que nos vimos dije puras tonterías, dije que fui un idiota y estaba yo enojado, estaba yo tenso, no sé, es verdad. Estabas preocupado por Tessy, yo entiendo. ¡Ah, ya tuve expresión en la cara, por fin! Tenías razón. Eh, yo descuidí la relación. Güey, siente que me ha cambiado mucho la cara, yo siento que no, nada más es que me arreglaron diferente, pero no sé. Nos tuvieron hace siete años, güey, ya hace un rato. No, pues hasta perdió el aliento, vieron, súper grande mi reacción, soy una persona que reacciona mucho. Yo quiero saber si todavía podemos continuar el plan de boda, de casarnos. ¡Claro que sí! Güey, qué emocionante saber que ahí no tenía los dientes en amarillos porque no fumaba tanto. La verdad es que envidio a la Eva de hace siete años en eso. Güey, es muy raro besuquearse con un extraño. O sea, sí le das sus besos y todo, y lo abrazas y así, pero en cuanto dicen cortes, así como de, sí, seguimos siendo desconocidos, aunque te haya besado. ¡Ay, mira, la escuincla ya terminó la universidad! ¡Qué padre, Uri! Ahí estoy, ahí estoy, güey. ¿Por qué me ponen pura ropa así como extraña de blanco con rojo? Me acuerdo que cuando estábamos grabando, yo no quería que se acabara la escena porque sí tenía hambre, güey. Yo estaba así como de, bueno, esta parte sí está buena, puedo comerla mientras todos hablan. Perdón, es que fui a la universidad. ¿Vas a seguir estudiando? No, no porque subieron a la colegiatura, no tienen apoyos económicos, no tienen rentables, no te permiten que estudies y que trabajes al mismo tiempo, no, bueno, no tienen caso, ni modo, perdí la oportunidad. Pues sí, la perdiste, güey, cagaste a todo el mundo, casi me arruinas mi boda, güey, qué bueno, güey, ya. Bye, bye, contigo. ¿Y Fer? Sí, oye, ¿y Fer? ¿Por qué no estás con vanoro, viéndolo de las escrituras? ¿Y por qué no estás con ellos? Porque de mucho ayuda hay que no es como vano, ¿no? Es decir, Fer no puede con todo. Me arreglaban bien aseñorada, güey, eso sí tenía que te arreglan como muy señora. Y tú, pinche esterea, te adueñaste de todo el sillón. Me arreglaban muy señora, pero bueno. A ver, Virginia. Ser una señora. No, por si no sabes, yo también hago muchas cosas. Sí, ya he visto que cosas haces. Ah, que te quede claro, yo también perdí a mi papá. Mira, no me voy a poner a pelear contigo. No, no, ni yo contigo, Virginia, ni yo contigo. Ajá, nada más a ver si una cosa. Antes de juzgarse, me voy a matar a ti. La perra ladra. Exacto. Nunca debiste de haber traído a ese tipo aquí. Yo no lo traje. Que sí, tu mamá me contó todo. Que tu papá los dio abrazar. Bueno, ya, májale. Ya. A mi mamá. No le bajes, sigue le diciendo cosas. Me trate como basura. Mamá, ya viste, pero aquí no. Qué lástima que no podamos ser a mí. De verdad, lo intenté. Por eso es que me da lo mismo, tus ganas, quédate con mi familia, quédate con mi hermano, con mi mamá, con la casa, con la gente. Y ya sabes. Güey, sigo sin tener expresión, pero la neta, qué hojazos se me ven, güey. Ay, en las cosas que me pico. Ay, no, no me gustan las moralejas, ya la quité. No se me hizo tan malo, pensé que me iba a dar más risa o que me iba a sorprender más. Pero la verdad, se me hizo una actuación así como dentro de la media, normal. Y es que lo que pasa es que cuando grabas, güey, por lo regular este tipo de episodios, que son muchos, que graban muchos a la semana. La verdad es que no te dan tiempo de hacer un personaje. Es así de que luego no te mandan el texto, llegas ahí, te lo dan y te lo tienes que aprender ahí o te lo van diciendo con chícharo. Entonces no es como que tú tengas chance de hacer un gran personaje. Ya, ya, este, ya. Ya se me adorné la maga porque no te quieres quitar. Ay, me quiero sentar bien. A lo mejor un mito que les puede dar curiosidad es eso de que dicen que siempre que vas a tener un papel o así te tienes que coger a alguien y así. La verdad no es cierto, pero algunas veces sí pasa. Yo creo que lo más cabrón que me pasó en ese sentido es que hay un productor en México que la verdad sí es como de los más importantes. Y cuando tú eres actor, has de cuenta que te tienes que ir a reportar. O sea, vas como a visitar a los directores de casting para que no se les olvide tu cara. Porque ya levantas piedras y hay actores, somos demasiado. Y ya llegué así de, oh, la verdad vine a reportarme, ay, qué bueno. Y estábamos platicando y así. Y de pronto me suelta la de, no, pues es que la verdad yo le llamo a la gente que hace cosas para sorprenderme. Y se me pone así súper cerca, ¿no? Súper, súper cerca. Y yo así aguantando estoica con cara de palo así de, ¿cómo qué? Ya sabes, así como de voy a ignorar que me estás acoseando y solo voy a resistir aquí para que tú te incomodas tú solo, según yo. Y me dice, no, pues es que hay gente que está dispuesta a hacer muchas cosas. Y yo, ¿cómo qué? Y neta sacó su iPad y tenía varias carpetas de fotos de puras morras encueradas que le habían mandado fotos. Y me las estaba enseñando, güey. ¿Te imaginas lo violento que fue eso? Estaba así de, mira, por ejemplo, esta sí se lució. Esta también se lució, güey. Llegamos a una pinche foto de una morra que no es mamada ni estoy exagerando, güey. Había fingido como un ritual o algo así. Estaba como una estrella, güey, en el piso. Y estaba haciendo así como con sangre, güey. Espero que haya sido sangre fake, ¿verdad? Yo me imagino que era catsup con agua, ve tú a saber. Y me dice, a ver, por ejemplo, ella me sorprendió mucho. Hay que ser así, atrevido. Y yo lo que pensé fue así como de, a ver, güey. Obviamente no te voy a mandar ni una perra foto porque en tu pinche carpeta por lo menos había 200 viejas. Y ninguna de las viejas que vi es famosa ni la he visto en ningún pinche papel. Dije, no le voy a comprar a este pendejo para su pinche fetiche horrible, güey, de andar estafando gente. Porque les juro que yo me fijé, me estaba fijando súper bien. Dije, a ver si me enseña a alguien que conozco y no. Mete la pura desconocida y tenía un putero de foto. Y yo no critico, güey. Hay gente que dice, güey, a mí me vale madre. Yo sí me voy a coger a quien sea para estar donde yo quiero estar. No me pesa, no me da culpa. Yo digo, pues chingón, güey. Cada quien se mueve como quiera. A mí no mal la tengo. Pero cuando te tienes que coger a alguien y ni siquiera te aseguran nada, no, man. No, está de la chingada. Pinche trato culero. Ahorita obviamente sigo actuando, pero ya no lo persigo tanto como antes de que me la pasaba yendo a castings todos los días. Ahorita ya es más bien como que si me llaman y me dicen, oye, de verdad nos interesa tu perfil. Queremos que hacemos el casting. Pues yo lo hago con mucho gusto. Y como en todos los lugares, pues sí, pasan muchas cosas muy cabronas. Pero bueno, hasta aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado el video, amigos. La verdad yo sentí muy chido de compartir esto con ustedes y mostrarles un poco de lo que yo hacía antes. Oh, tengo también otras actuaciones en las que me la paso llorando así como pinche magdalena porque tengo botón de llorar. O sea, puedo llorar fácilmente. Si quieren que haga una reacción a esos videos, pues díganmelo en los comentarios. Y aquí ya saben que hacemos lo que ustedes dicen. Suscríbanse al canal, amigos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!